Buenas noches Juan, Raquel. Buenas noches. Una guía apoyando a Iguan, a un compañero, ¿no? Que ha dado este salto a la moda. Sí, pues ya son varios años que lleva Juan con la firma, pero bueno, parece que ahora ya se deciden a ser lo más grande y aquí estamos para apoyarle, ¿no? Sí, porque usted estaba en Asturias, ¿no? Y ha venido ahora a Madrid. Sí, la verdad que la marca ha empezado hace cinco añitos. Tuvimos la suerte también de contar con Raquel desde el principio, que siempre nos ha ayudado. Y hoy, bueno, pues era la presentación aquí en Madrid para toda la gente y, bueno, pues muy felices de estar aquí con toda la familia. Sí, Raquel, porque aquí te ha gustado mucho la moda, pones detallitos a la ropa. Sí, de hecho, hace dos veranos fue. Hace dos veranos hice una colección de cinco prendas para ellos, que era Iguamba y Raquel de Rosario. Y, bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita y disfruté muchísimo con ellas. Nos falta un compañero. Sí, que no pudo venir el pobre, porque tiene a la chica afuera y nada, nos falta él. ¿Y cómo van los conciertos, los discos, cómo va la cosa? Pues muy bien, acabamos de volver de Perú. Esta semana estuvimos de gira por allí y también acabando la gira en España. La próxima semana estamos en Valencia. Y nada, de cara al año que viene nos vamos a centrar un poco más en Latinoamérica y también hay que empezar ya a pensar en disco nuevo. ¿Y cómo lo lleváis esto de con las parejas, la lejanía, los viajes? ¿No estar con ellos? No, sí estamos con ellos y con ellas. ¿Ya con vosotros? Cuando pueden. Sí, cuando pueden. Es un trabajo de estar mucho fuera de casa, pero también cuando vuelves lo coges con muchas ganas. ¿Y Raquel cómo te encuentras? Muy bien, sí. Yo soy imparable, estoy todo el día de avión en avión, así que ya mi vida es así. Y de momento estoy aguantando, así que si un día no puedo más, paro, pero de momento aguanto con todo y como. Lo fantástico es que tuvieses un problemilla, una enfermedad. Sí. Y ya está totalmente recuperada, superada, y me imagino que el grupo hizo mucho, ¿no? Tuvieses un gran apoyo en ellos. Hombre, fue un pequeño bache, la verdad, que gracias a Dios fue corto y lo pillé a tiempo gracias a revisiones y ahora ya lo he eliminado del todo y estoy bien. Con dos operaciones, pero bien. Y bueno, pues siempre con el apoyo de los chicos, pues... Amistad, ¿no? Sí, muy importante. Y la familia y todo. También, todo el mundo. Bueno, Raquel, te vemos muy enamorada. ¿Tú cómo te encuentras? Pero para eso me haces quedarme sola. Hombre, tú no lo has preguntado tanto. ¿Por qué? No, porque te cortes. No, sabes que no me gusta profundizar en esos temas. Estoy bien, estoy feliz, enamorada, con mucho trabajo, así que no me quejo de nada. Todo me está yendo bien. He sido una buena racha. ¿Y con Fernando? ¿Qué tal es tu relación? ¿Qué tal? ¿Cómo le ves con Daza? Pero me vais a seguir preguntando por Fernando hasta el día del juicio final. No, pues ¿cómo le ves? Yo le veo bien, somos muy amigos y hablamos a menudo y yo le veo feliz, que es lo que quiero. Él me ve feliz a mí, que es lo que él quiere. Y parece que no, que hay que creerse que de verdad que las relaciones de amistad pueden perdurar durante los años. ¿Es porque se ve en Twitter que hagáis fotos tenando, comiendo, no? Claro que sí. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque perdure. Muchas gracias. Nada, un beso. Nada, un beso. Gracias por ver el video.